John, por favor, por favor. Gracias. Bueno, ¿cómo estás? Bien, ok. Sé que tal vez estemos un poco dormidos después de anoche, así que la idea es hacer que se despierten. Bueno, veamos. Entonces, esto iba a ser una presentación compartida con Lefteris, pero por temas de agenda, Lefteris no pudo venir. De manera que voy a hablar sobre bogones y marcianos. Parece algo como que fuera del mundo exterior, del espacio. Bueno, esto es una obligación que tengo que poner. Una declaración de la no compromiso, un disclaimer. Bueno, esto es lo que voy a abarcar en mi presentación, que es Team Cambry, que es el código BGP, qué son los prefijos bogones, los ASN bogones, por qué nos importa, qué es lo que estamos viendo y qué es lo que vamos a hacer en el espectro. Luego, comentarios y preguntas. Yo soy John Brown, soy CSSP, también soy un piloto comercial. He estado trabajando en temas relacionados a Internet durante muchísimo tiempo, por eso tengo toda esta barba blanca. Antes me ocupaba de los, trabajaba en ICANN y también hice muchas cosas técnicas en Internet. Trabajé globalmente en NOGS. Y como dijeron en la presentación, los NOGS es lo que configura nuestras comunidades y lo que nos permite desarrollar las comunidades. Y si bien hay competencia entre las personas, pero la parte de la competencia queda dejada de lado y la gente se reúna para compartir formas acerca de cómo solucionar problemas en Internet. Así que les aliento a que formen un NOG en sus propias áreas. Lefteris es el cofundador de Code BGP, tiene un grado de la Universidad de Londres de la Royal Holloway y es un gran entusiasta del ruteo de BGP y asegurarse de que los problemas de ruteo no ocurran en Internet. Si quieren comunicarse, aquí tienen sus datos de contacto y su sitio web personal. Team Camry, ¿qué es? Nosotros somos una organización de ciberseguridad, de inteligencia de ciberseguridad, que en los últimos 15 o 20 años les puede decir quién trabajó, dónde, cuándo y por qué con comportamiento malicioso. Muchos de ustedes saben a partir de los servicios comunitarios que tenemos es que a través de los programas de extensión monitoramos las amenazas y tenemos servicios de CESIRT y también servicios de Bogones. Si tienen un CESIRT, capaz que conocen a Jack Amal porque tiene el programa de asistencia de CESIRT y también es un servicio gratuito que nosotros ofrecemos. Code BGP tiene como misión empoderar a los usuarios con visiones en tiempo real y ver qué es lo que ocurre con las rutas de BGP y evitar el secuestro de rutas y comprender qué es lo que está ocurriendo con el ruteo de redes. Y esto se hace a través de 100 distintos puntos de muestreo, ven las tablas de ruteo y ven qué es lo que está ocurriendo. No voy a leer todo lo que dice acá, pero pueden luego ver las diapositivas. Y hay una cosa que es muy interesante de Code BGP, y es que parte del ADN, parte del núcleo de la organización fundadora, es que la gente que trabajó en el programa de código abierto de Artemis, esto fue desarrollado por CAIDA, y aquí tienen los enlaces para obtener más información. Y esta gente realmente entiende sobre el tema de BGP y del ruteo. De manera que, ¿qué son los bogons? Los bogons son rutas que no deberían estar en Internet, pueden ser rutas que son parte de un espacio reservado, por ejemplo, en 1918, CEGENAT, espacios de direcciones, o uso de direcciones de espacios de direcciones que fue asignado por IETF y por IANA. Nosotros en Team Camry tenemos un servicio que son los servicios de anuncios de las rutas de bogons. Si nosotros enumeramos todos los bogons o los prefijos reservados, sino que también enumeramos, listamos los prefijos de los RIR que tienen reservados. O sea, si un RIR pide espacio de direcciones antes del respaldo, tal vez tienen que esperar para asegurarse que todo lo que rodea a eso es aclarado antes de reasignar eso a la comunidad. Así que, en este tiempo intersticial y está el router en una especie de limbo, los actores maliciosos pueden usar esos IPs. Y vamos a hablar más sobre esto más adelante. Pero en términos generales son direcciones de IP que no deberían estar en la tabla de ruteo global. Aquí tenemos una lista de los marcianos, que es un subconjunto de los bogons. Aquí tenemos el espacio RFC-18, hay espacio privado. Y si alguien ve el error, les voy a dar un sticker. Luego hay otros espacios de direcciones que se utilizan para fines de pruebas y para otras cosas. Y podemos ver IPv4, los marcianos de IPv4 y de IPv5. Ninguno de estos prefijos debería aparecer en la tabla de ruteo mundial. Ni en IPv4 ni en IPv6. Entonces, ¿qué son los ASN de bogons? De manera similar a lo que ocurre con los prefijos, hay ASN que están reservados y que no deberían ser utilizados. Es para un uso especial. Sobre esto hay una RFC. No son asignados por una RIR, por IANA. No son asignados por una LIR, por un registro regional. Se puede obtener más información sobre esto en este sitio que aparece en la diapositiva. Y pueden leer más sobre bogons, bogons y marcianos. Aquí tenemos una lista de los ASN reservados que no deberían estar en Internet de manera pública. Estos no han sido asignados y van a cambiar a lo largo del tiempo a medida que se asignan futuros AS. Así que hay que actualizar la lista para tener información actualizada. Pero cosas, por ejemplo, como estos RFCs, estos son para documentación y estos son ejemplos, estos son ASN privados. Y el 6535 es el último bit de 16 de ASNs y esto según lo que se definió por los RFCs. Por lo tanto, ¿por qué es que nos importan los bogons? En términos generales, un bogón, una ruta de bogón es algo que tal vez se encuentra ahí debido a un error en configuración. Allí no configuró adecuadamente el router. Están con espacios de RFCs 18, que es 10.0.0 barra 8, unos 117 barra 18, creo que es barra 20 y 12. Entonces, están corriendo el 118 barra 16 y están haciendo correr esos y luego aparece en la tabla de ruteo y lo redistribuyen al tránsito o a los peers a través de BGP. Entonces, eso es en términos generales un error de configuración y veremos eso más adelante. Sin embargo, también hay prefijos que no deberían estar allí. Son prefijos que están reservados y que no deberían estar en una tabla de enrutamiento, pero debido a que los actores maliciosos lo saben, lo pueden utilizar. Inyectan esas rutas en la tabla de enrutamiento general y lo utilizan para DDoS, para SPAM, para otras actividades maliciosas. Y al inyectarlo en la tabla de enrutamiento y al ser aceptado por un peer o por un proveedor de tránsito, lo que ocurre es que ahora permitimos que fluya este tráfico TCP. Si se hace un spoof de una dirección, alguien simplemente lo manda, pero si te quieren replicar, tiene que haber un camino que tiene que volver. Entonces, si yo envío un paquete TCP para Lucimara, Lucimara tiene que conocer un camino para devolverme ese paquete. De manera que inyectando un bogón, un prefijo que no debería estar en la tabla de enrutamiento, en la tabla de enrutamiento, eso le da a su router una manera de saber cómo me puede devolver ese paquete. Y yo puedo utilizar eso y puedo aprovechar eso para actividades maliciosas. Los bogones también se pueden utilizar para robo de rutas. Algunos prefijos utilizan una ASN falsa y utilizar esos prefijos a sabiendas que yo no tengo la atribución. Yo no tengo la capacidad de decir, ah, ¿quién es la persona? ¿Cuál es la organización que anuncia estas rutas? Entonces, sin esa capacidad de tener atribución, porque el ASN falso no está documentado, el bogón no está unido a una organización, entonces yo puedo aprovechar eso para actividades maliciosas. Recuerden que incluso si yo inserto un bogón a TGP para ataques basados en TGP, el alcance puede estar limitado, puede ser simplemente algo a nivel regional. Como yo uso el ejemplo de mi amiga de Brasil, si yo le estoy mandando a ella y ella acepta esa ruta, su proveedor tiene esa capacidad de ruteo y tal vez eso es el límite a Brasil, tal vez llegue hasta Miami, pero allí lo filtra otro proveedor de tránsito, entonces no se sigue pasando. Pero un actor malicioso, yo como actor malicioso puedo tratar de simular que soy un banco de Brasil y quiero establecer esa conectividad en Brasil, yo no me importa para nada con establecer conectividad, digamos, en Estados Unidos. Entonces, ¿qué estamos viendo por ahí? Bueno, en Code BGP y en Team Comrie empezamos a ver la tabla de enrutamiento para ver qué era lo que veíamos y lo que vemos es mucha información, nosotros vemos de cientos a miles de prefijos y números de AS que no deberían estar allí en una tabla de enrutamiento. Y de hecho vemos, por ejemplo, esta mañana yo me fijé y había un montón de barra 20 que todos empezaban con 10 y todos los recibían múltiples escuchas y sondas de BGP en Internet y todos tenían muchos AS en su camino. Quiere decir que múltiples proveedores se están transmitiendo y están redistribuyendo estas IP privadas. También encontré IPs que actualmente están reservadas dentro del RIR, parte de la lista de Bogón, que tampoco se están filtrando, se están redistribuyendo, se están presionando a los pares, a los peers, en los grupos de XP o para proveedores de tránsito. También encontré números de AS que no tienen nada asociado y al encontrar estos números, bueno, están siendo utilizados no solamente como un stop, sino que están en el medio del camino y están actuando como un proveedor transitivo para ese espacio y se les está permitiendo el paso. Esos no se supone que estén allí. Los números AS reservados que están dando tránsito, que están en el medio de un camino AS, los datos de los RIRs que no se están actualizando, que faltan. Yo tengo una serie de números de AS y yo no digo de qué RIRs son, pero tengo una lista de números AS y en el juicio de RIR me devuelve a la respuesta de que no se encuentra ningún registro. No se encuentra ningún registro, pero ese AS está anunciando 70 y pico de prefijos si hay flujo de tráfico, entonces, ¿quién es? Y cuando ustedes se fijan en ese AS históricamente, encuentran que la AS fue asignado a un proveedor hace 28 años y la última vez que se actualizó fue hace 28 años, mirando los datos históricos, pero la información de juicio actual está en blanco. Entonces, necesitamos ser conscientes de eso también. Hay investigación en curso, se va a seguir trabajando. En el resto de este año vamos a tratar de identificar y documentar las redes y los prefijos y vamos a tratar de propulsar una lista de las cosas que tienen que arreglar. Hay algunas cosas que se están haciendo en el informe Cyber y las iniciativas, pero yo quisiera tomar una posición un poco más proactiva y decirle a los operadores de redes qué podemos hacer con respecto a esto. Los ISP realmente tienen que validar sus filtros de ruta que están mirando hacia afuera y ustedes tienen que ver qué es lo que ustedes admiten para las sesiones de piring o de tránsito o a los clientes. Ustedes tienen que filtrar, tienen que asegurarse que esos filtros estén actualizados y que solo permiten que los prefijos válidos sean los que pasan. ¿Qué es un prefijo válido? Se trata de uno que ustedes han identificado, que lo conocen, saben de dónde viene, saben quién es en juicio y que es legítimo. No está basado en una dirección privada, no es algo que no debería estar pasando. Tiene que filtrar también lo que sale downstream. Yo sé que esto es toda una complicación. Yo durante 17 años estuve a cargo de un ISP. Algunas veces teníamos que hacer filtros mensuales y recibía correos electrónicos de decir, puede actualizar su filtro, puede actualizar su filtro. Entonces, sí, cada vez tenía que abrir sesión y asegurarme de haberlo actualizado y de ver que se configuraran los filtros y que los proveedores de tránsito deberían dejarlos pasar, etcétera, etcétera. Francamente, sin embargo, esa es nuestra responsabilidad, es nuestro trabajo. Nosotros tenemos que mantener esos prefijos y filtros actualizados. Yo armé un router de microchef que trabajé como proveedor y le mando las tablas de enrotamiento a ese router para poder ver qué es lo que recibe mi proveedor de tránsito exactamente. Yo puedo ver los anuncios de BGP. Pueden utilizar el feed de Vogue on BGP de Team Comberts que no le va a mandar tráfico a los prefijos Vogue on. Lo podemos configurar de manera que el router automáticamente haga caer el tráfico que va a esos prefijos. Ustedes tienen que asegurarse de comprender las implicancias que tiene para su red. Si ustedes están utilizando esa dirección de ASN en su red, probablemente sería bueno que ustedes se aseguren de no estar dejando caer tráfico que puede estar basado en direcciones privadas que son legítimas. O sea, tienen que conocer su red. Los REALS deben asegurarse que sus registros de ASN y de IPs estén actualizados. Lo que yo les pido es que si un ASN no ha sido asignado, debería ser marcado como no asignado y no simplemente dejarlo en blanco. Pero yo no debería recibir una respuesta en blanco, sino una respuesta positiva que me diga quién está asignado o una respuesta negativa que diga no está asignado y esa respuesta tiene que ser inequívoca. Entonces, algunos comentarios cerrando. Mucho de esto tiene que ver con higiene de la red. Todos nos despertamos de mañana, nos duchamos, no queremos estar sentados al lado de alguien que tenga mal olor. Y lo mismo pasa con las redes. Queremos que los vecinos de nuestras redes no huelan. Por favor, asegúrense de estar validando las rutas que ustedes reciben de los vecinos, incluyendo el ASN de origen. Asegúrense de no estar redistribuyendo un AS privado que no debería estar en la tabla de enrutamiento. Tómense su tiempo para validar a sus peers y a sus vecinos. Esto no es una cosa que haya que hacer una vez y con ellos eso ya está. Hay que hacerlo constantemente. Entonces, cada mes, cada trimestre, lo que sea, revaliden, hagan una nueva auditoría de sus filtros, fíjense que su información sea correcta y bájenlo. Cuando ustedes tienen un ICP o un cliente que se les va, que se va a otro lado, asegúrense de quitar su configuración de su red. Retiren su configuración del registro si ustedes están utilizando cosas como Rack TV o el RIR de ARIN o lo que sea. Si ustedes necesitan ayuda estableciendo configuraciones con total libertad, pónganse en contacto con nosotros en outreach.com. Nosotros tenemos todo un montón de muestras de cómo configurarlo de manera de poder filtrar esas cosas y ustedes puedan hacer ejecutar una red más higiénica, más limpia. También le quiero agradecer a CodeBGP por su ayuda y por dejarnos ver sus tablas de enrutamiento en la Internet global y cómo trabajamos en conjunto para ver con más profundidad dónde están esos prefijos robados o son simplemente un error de configuración o se trata de una actividad maliciosa en curso. De manera que mi llamado a la acción a este público es, por favor, tómense unos minutos yendo a casa a hablar con la gente de ingeniería para ver qué está pasando. Si hay alguien más en su equipo, muy bien, pero empiecen a examinarlo y fíjense que lo que ustedes ponen en la tabla de Internet global es válido y es correcto y no que están dejando pasar a marcianos y a bogos, ya sea como prefijos o como a heces que se redistribuyan y se transmitan por Internet. Y con eso yo creo que nos queda un cierto tiempo para preguntas, si la gente quiere preguntas. Tengo el traductor aquí en la oreja, así que se siente más cómodo haciendo la pregunta en español. Dependo de las traductoras para que me den una representación exacta. Ahí está Carlos. Es más fácil para todos. No tengo una pregunta en realidad. Primero, tengo un comentario que me parece que la idea de validar los bogos de ASN es súper valiosa y es algo que todos deberíamos comenzar a hacer. Tengo un comentario sobre el archivo de los REARs. Dujon menciona que tendríamos que marcar cosas como unassigned. En el archivo de los REARs no existe el estado unassigned. Hay allocated, assigned y available y reserved. Como comentario para todos, los únicos sistemas autónomos que deberían verse en la tabla de rotamiento son los que están marcados como allocated o assigned. Los que son reserved no se tienen que ver. Y los que son available tampoco, porque están available para ser asignados. Hay una dificultad que es, a veces nosotros no sabemos si un sistema autónomo por ahí está asignado o no. Si alguna organización alguna vez recibió un bloque de sistemas autónomos, no sé si hay un caso, pero podría pasar, recibió un bloque de sistemas autónomos para su asignar, podríamos nosotros no saber si está asignado o no. Entonces podría parecer como allocated, pero es un caso bastante nicho que debería pasar muy pocas veces. Entonces, con esa salvedad, cualquier error que ustedes, que tú y yo, o que cualquiera encuentre en el archivo en particular del ACNIC, háganoslo saber, porque hemos tenido casos efectivamente de que habían situaciones de espacio legado, sobre todo que había que corregir, porque no estaban bien reflejadas en el registro. Y a veces para nosotros es difícil darnos cuenta, sino cuando identifiquen situaciones como esas, por favor háganoslas saber. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Sí, entonces, respondiendo a la diferencia entre adjudicado, asignado, disponible, distribuido, asignado. De manera que, bueno, estos que yo mencionaba no eran del ACNIC, no voy a mencionar de que correspondía, pero eran AS que anteriormente habían sido asignados a organizaciones. Ustedes pueden ir hacia atrás históricamente. Había sido asignado hace unos 20 y pico de años. Y eso lo puede encontrar en los registros históricos. Pero cuando ustedes van a ese RIR en particular y le ponen, lo ponen en un juez para ver quién son y le ponen el número de AS, lo que les devuelve es, no se encuentra el registro. Entonces, lo que a mí me preocupa es cómo verificamos que en la tabla de enrutamiento están actuando como tránsito y están dando servicios de ruteo y de enrutamiento. ¿Cómo sabemos quiénes son? ¿Cómo hablamos con ellos de ser necesario hablar con ellos? Y eso, en mi opinión, no debería ser, no se encuentro respuesta que viene de la base de datos. Debería haber alguna respuesta positiva que proviene de la base de datos. Sí, esto es histórico, ha sido eliminado, ahora está disponible, ta, 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 ta. De manera que sepamos cuál es el estado de ese AS. Y eso es realmente lo que el señor está tratando de hacer, tener una manera de saber bien cuál es el estado de una identificación. Clarísimo. Mi única preocupación es que como en el slide dice estado unassigned, el estado unassigned no existe en los RIRs, ninguno. Existen los cuatro que yo les comenté. O sea, por si se ponen a buscar cosas unassigned en el Delegated Extended no las van a encontrar. Pero sí van a encontrar los cuatro que les decía. Y es importante entender la semántica de esos cuatro estados. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice John de que hay cosas muy, muy viejas en las bases de datos que por ahí han quedado en alguna migración de bases de datos o incluso de papeles a bases de datos. Si bien existen en los registros históricos, han quedado en blanco, pueden haber quedado en blanco. Y les reitero, si notan, si descubren de esas cosas, hágannoslas saber para poderlas corregir. Porque es importante, creo que una de las cosas fundamentales de los RIRs es mantener el registro y el juicio actualizado. Absolutamente. Totalmente de acuerdo. En el evento de Lima, de la ACNIC 2015, si recuerdo mal, recuperamos una S que hacía 18 años había sido asignado y se había perdido completamente todo registro. Hicimos una presentación similar a esta y justo la persona que lo había registrado por primera vez estaba en la sala. Y se acercó con nosotros y lo pudimos regularizar. Estaba interesante sobre los bogos. Estuve viendo el tema de configuración de diferentes vendors. Yo uso mucho MicroTik. Por ejemplo, para Remote Address, ¿cómo puedo comunicarme con uno de ustedes? Para hacer la hecha configuración en dado caso de implementar el tema de los bogos. El mejor lugar para contactarnos es este lugar aquí, esta dirección, outreach.com. Envíen un correo electrónico, mencionen el correo electrónico que usted estuvo en esta conferencia y que escuchó mi presentación. Y ellos me van a redirigir el correo electrónico y lo vamos a ayudar. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario más? Todavía nos quedan algunos minutos. Sé que hay muchas preguntas. Sí que ustedes están pensando, bueno, le pregunto o no le pregunto, me acerco al micrófono o no. Por favor, siéntense libre de hacerlos. Anímense. Bueno, a ver, parecería que con eso finalizamos la presentación. Muchísimas gracias. Bien, ahora quiero invitar a subir al estrado a Eric Díaz, quien nos va a presentar sobre el tema Meraquí en el sector público. Adelante.